Seguimos bailando en este escenario, en esta ocasión, con música para los pequeñitos de la casa. Que suba a este escenario hoy Noelia, la reina de la niñez. Marema Jimé, Andorin Santos, y Noelia, la reina. Este es un gran homenaje, que yo hago con gratitud. Este es un gran homenaje, que yo hago con gratitud. Al Madrid, me la da chanta, que es santo y santos, la gran bachata. Comenzó como un huirero, y no era su vocación. Comenzó como un huirero, y no era su vocación. Luego agarró la guitarra, y allí la bachata revolucionó. Luego agarró la guitarra, y allí la bachata revolucionó. Su público no conoce a Domingo Santos Muñoz. Su público no conoce a Domingo Santos Muñoz. Pero si digo S&M, grita no conoce a Domingo Santos Muñoz. Pero si digo S&M, grita no conoce a Domingo Santos Muñoz. Ahora vamos a escuchar como Andro Santos muñoz. Jalajita, jala. Jalajita, jala. Y lejos ha podido llegar Modé en mi sola vallata Y lejos ha podido llegar A veces se ve un ritmo que todos en el mundo queden imitar A veces se ve un ritmo que todos en el mundo la quieren imitar ¿Dónde ha tenido barreras? A mis panas le cerraron la puerta por no gastar ni un peso Busca a tu grupo, pa' que relajes Aquí tamo en fiesta, no te quille, no le pare Busca a tu grupo, pa' que relajes Aquí tamo en fiesta, no te quille, no le pare Oh 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 y el asunto no estamos de luto me tiran ejecuta me grupo yo con punto y llegamos un minuto aquí somos astutos o e acá es un grupo aquí estamos en fiesta no te quille no le pared Busca tu grupo, pa' que relajes Aquí estamos en fiesta, no te quilles, no le pares Sigo gozando piletas, seguimos en rumba y enlleca La música entre la vena y brincando hasta que amanezca Tengo diez que en la muñeca explotando, nunca ando en pesca Si te enseño la roleta que te da una cantaleta Oh, 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 oh produciendo el largo récord Tony Muse, Manuel Esteves Noel mi bebé Dame la luz chulo Yanely, Alana la madura aplauso, 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 aplauso la bella y talentosa y Noelia, la reina de la niñez muchas bendiciones mi niña bella muchas bendiciones me alegro de estar aquí con todos ustedes de verdad que sí ay la titi, ay la titi flow porque la trajo la titi ¿Cómo se llama ella mi amor? Inoelia ¿Qué canta la Inoelia? ¿Qué canta ella? La fiesta La fiesta Hay que ir mucha, hay que ir mucha la titi linda Inoelia ¿de dónde surge artísticamente? ¿Por qué primero bachata y luego música urbana? Pues primero me gustó la bachata porque me fui más por Romeo Santos me gustó mucho su bachata pero después me fui por el dembow porque me llamó más la atención y siento que me puedo mover más con el dembow Muy bien Inoelia cuéntale a la gente cómo pueden encontrarte en sus redes sociales Me pueden encontrar como Inoelia la reina en todas esas plataformas Muy bien Nada, desearte muchos éxitos en la música A tu papá que se olvide de la bachata que suelte eso que eso es música de gente adulta que se meta leyendo la música urbana que es la que sintoniza con la niñez ¿Estamos claros? Claro Dios te bendiga Gracias Bendiciones Igual Muchito tío Gracias 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 Gracias